Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos todo lo que sucedió en la fiesta de aniversario de la organización Corsarios 32 años de trayectoria que festejaron en grande Fiesta en honor a San Juan Bautista En la cual se tuvo la participación de grandes sonidos Encabezados por sonorámicos, sonido pancho y til máscaras La fiesta arrancó a partir de las 7 de la tarde Cada uno de los equipos de sonido intervino con un tema Para así terminar de hacer los ajustes y dar inicio con el reventor Vamos a bailar con San Juan Bautista Vamos a bailar con San Juan Bautista La PB, tumbao y rulis alternaron para dar la bienvenida a toda la gente que poco a poco llegaba al evento Cada uno con su estilo único hacía muy bien su trabajo Estos señores desde temprano hicieron su montaje para tener una increíble participación al inicio de este gran baile La gente seguía llegando y ya el ambiente comenzaba a sentirse Til máscaras también hizo sus pruebas pertinentes y esto comenzaba a tomar forma Los corsarios técnicos Y que era San Juan Aragón Y que era el viento temblando solo Una rola, una rola Y que era la cabeza Hoy en día inicia la máquina de la salsa y el sabor del México para ustedes A nombre de los hermanos González A nombre de Chichito González Seamos tres bienvenidos a ser parte de la música de la máquina de la salsa y el sabor del México 22 aniversario Organización González Organización González San Juan de Alón Aquí dice la máquina Bienvenidos Los seres de riqueza Y dice la base de la reforma de la vida Bienvenidos a los otros Aquí dice la máquina del México Aquí dice la máquina del México ¡Balucho! 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 ¿Qué significa para ti hoy cumplir 32 años? Pues lo mejor que hay ahorita en el baile es para nosotros. De hecho yo tengo poco aquí en la organización, pero somos como una familia. Y esa familia se extiende a todo el pueblo de San Juan de Aragón, ¿no? A todo el barrio de San Juan de Aragón y estamos aquí presentes todos. Somos una gran familia y aparte de este baile tenemos también nuestro baile que le celebramos a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Así se presentaba Sonido Pancho en el 32 aniversario de la organización Corsarios. ¡Aquí son los hermanos González, bailamos hermosos! ¡Aquí son los hermanos González! 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 Y le diría hoy en su día a todos los integrantes de los Corsarios, a toda la organización. Muchas gracias por el apoyo que nos dan y que sin ellos no se haría nada de esto. Un mensaje a toda la banda que se hizo presente hoy para celebrarlos a ustedes. Que se comporte, que se sepa comportar obviamente y pues sin ellos no somos nada. Aquí comenzaba la magia. La organización 25 del Rayón. 32 años se dicen fácil pero es ya varias generaciones. Ya es un logro, cabrón. Estar aquí y hay que seguir echando ganas. ¿Qué le dirías a los nuevos integrantes de Corsarios y a toda la banda antaña? Ah, que hay que echarle ganas y hay que seguir con las tradiciones para que esto no se termine. ¿Algún mensaje para toda la banda de aquí del pueblo de San Juan de Aragón? Pues damos un agradecimiento por habernos acompañado en esta ocasión y que nos compren para que todo termine bien. Vamos a bailar, vamos a hacerle ganas y se llama el glorioso. Ven ahora, a la mensaje de los hermanos González Amigos vuestros Desenados y las famosas de Mario de Lepito Hermano González Los saludos, las felicitaciones y la buena música no se hicieron esperar Para mandar un saludo a mi compadre famoso en Cali Son chiquis que están con nosotros dedicados para enganar el famoso Chacal Toda la pata que sale en ese gran programa Para hacer un bastante gusto para la gente de los auténticos originales Fondos, fondos, fondos Algún mensaje que le quieras mandar a todos tus colegas Todo hermoso Es muy bonito estar aquí con la Organización Corsarios 24 de junio Organización Corsarios 32 aniversario Aquí andamos El lugar ya estaba lleno y Sonido Pancho hacía de las suyas La selección musical de Sonido Pancho fue excelente Y la gente solo disfrutaba y bailaba Las felicitaciones se seguían dando Y en la música Ahora llegaba el turno para Sonorámico Los reflectores apuntaron a un solo lugar El señor Raúl López tomó los controles Y así arrancaba su participación Con el estilo que lo ha hecho grande Sonorámico amenizaba de forma extraordinaria El 32 aniversario de la Organización Corsarios Te quieres divertir Con el estilo que lo ha hecho grande Solo tienes que vivir Todo el mundo Y así arrancaba Y así arrancaba Y así arrancaba El 32 aniversario Aquí en el pueblo de San Juan de Aragón Porque el Aragón es el Aragón Hoy nomás Organizaciones siempre presentes En el pueblo de San Juan Porque la San Juan rifa El Aragón es el Aragón Por los siglos en los siglos Para este momento Era imposible caminar Pues el público abarrotó el lugar Para un hombre de corazón Que salga Que tenga un saludo Con todo cariño La verdad Hemos acabado De todo el poquito ¡Ah, que me quieres! Un saludo para el señor Adán Que dice que me ama Con todo el amor del mundo Estoy en serio Me agradezco mucho Un saludo para el mundo del montón La verdad Un gran pecos Un gran pecos Para el país Un saludo para el mundo del amor del amor del mundo Vamos a todos 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 Y cumple 20 años Súper bien El uno La verdad es que es una fiesta Que se hace año con año Está súper bien ¿Cuántos años llevas en la organización? Estoy por mi papá Mi papá lleva tiempo Y pues falleció apenas Entonces seguí yo Un mensaje para todos los corsarios Un mensaje de felicitación Pues felicidades a toda la organización Corsarios Año con año Pues que cumplamos más años Así como seguimos Corsarios 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 Sonorámico Sonorámico también nos presentó una exquisita selección musical misma que la gente aprovechó para formar las ruedas y demostrar los grandes pasos de baile. Música Aquí estamos en el baile de la organización Los Corsarios. Un saludo del Bully y la organización Los Caguagos, puro San Juan de Aragón. Así con los valedores del barrio. Música Así lucía cada rincón de este lugar. Música Una felicitación para la organización Los Corsarios de parte de toda la organización Anaya y 47 de Rayón de Martín Carrera. Felicidades Corsarios por sus 35 años. Música Gente contenta disfrutando esta noche de aniversario con estos grandes equipos de sonido. Música La noche avanzó y después de un buen set por parte del señor Raúl López, el turno para Till Máscaras llegó. Música Y el Juan Akiol, y el Ruli Akiol, y el Ruli Akiol. Música Ah, los dos pendejos al último, ¿no? Música Hay mucha banda que lo visita a los cóndor, estarán los tonis. ¿Dónde está la comandante Gaby? Así la gente aceptaba la música de este personaje que en los últimos años se ha hecho muy famoso dentro del gremio sonidero. Música Ahora resulta que la trajo el Pancho, ¡no mames! Música Trato de olvidarte, de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible si sales donde sea. Música 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 Till Máscaras con ese estilo peculiar e irreverente ponía el ambiente en esta gran velada. Música Till Máscaras seguía con la buena música y el ambiente estaba al cielo. Música Música También tiene la rotina, ¿no? Música 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 La noche tenía que llegar a su fin y qué mejor cierre que con su honorámico, quien volvió a tomar los controles para culminar esta celebración con broche de oro. Y bueno, pues nada más y nada menos que el buen Rulis de la organización Corsarios, que también tuviste una gran participación esta noche, ¿no? Sí, muy bueno. El tiempo se nos fue encima, pero bueno, tocamos un temita y con gusto. Somos de la casa, porque son Corsarios, sonidos Rulis, San Juan de Aragón. 32 años de historia, ¿qué significa para ti? No, pues es una satisfacción enorme porque pertenecemos a la organización y aparte nos toman en cuenta como sonidos Rulis. ¿Qué le dirías a los nuevos integrantes de Corsarios y a los de la vieja escuela, los que empezaron este proyecto? No, pues aquí hay que seguirle, hay que echarle ganas y seguir adelante, porque esto no es una organización, es una familia y hay que seguir adelante. Un mensaje a toda la gente que vino hoy a celebrarlo. No, pues agradecemos a toda la gente que hoy nos acompaña a este evento y esperemos año con año sigan asistiendo a este baile. ¡Vamos! 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 Ya estamos aquí con la banda de los Corsarios. Hoy es su 32 aniversario, ¿cómo la están pasando? Chingón, chingón, invitando a toda la banda para que se venga y se divierte aquí en los bailes. Un saludo para toda la banda Corsaria de Ataño, los nuevos que han ingresado a esta. Es una familia, más que una organización, es una familia. El público fascinado, pues el espectáculo, la diversión y la buena música estuvieron al full. Los integrantes de la organización Corsarios, felices, pues este año la volvieron a armar en grande. ¡Vamos! ¡Vamos, antemano! Gracias, León, Brasil, por la entrevista que nos hacen a este gran 32 aniversario de los Corsarios. ¡Bienvenidos sean y síganse la pasando bien! Hoy un gran día para ustedes, para todo el pueblo de San Juan, ¿no? ¡Claro que sí! 32 años de grande música, grandes sonidos y pues la verdad, seguir disfrutando de esta gran fiesta. Un mensaje a toda la banda de aquí de San Juan. No, pues que sigan disfrutando los bailes, como cada año, y pues esperemos verlos el próximo año. Todo quedó de lujo, y al final, la gente se fue súper contenta. ¿Cómo estamos? ¡Lonido Pancho! Ayer, mis amigos, estamos contentos, felices, una gran pieza de música. Tú lo puedes ver, toda la gente contenta, y qué mejor uno encargado de hacerlos bailar y hacerlos disfrutar. Una gran respuesta de la gente a todos los equipos de sonido, pero en especial a Sonido Pancho. La gente de la banda le tiene un gran aprecio. Vamos, estamos hablando de Sonido Pancho, es una historia de hace muchos años. Y creo que aquí lo que importa es seguir plasmando la historia de lo que es los hermanos González. ¿Algún mensaje para la organización Corsarios? Una felicitación por estos 32 años. Todos los agradecemos porque hemos sido parte de esta historia ya dos años consecutivos de estar aquí en ese gran cartel. Siempre a Sonido Pancho presente con los Corsarios, muchas felicidades, son dos años ya, y los que vienen. Esta es una gran edición que nunca se debe de perder. Los bailes de Aragón son de Aragón, y en verdad muchísimas gracias de seguir contemplando a Sonido Pancho. Esta es la música más bonita de todo el mundo, el ambiente sonidero. Nosotros agradecemos la invitación y felicitamos a los Corsarios por seguir con esta tradición y por estos 32 años de historia. Bien, felices, qué bueno que se llenó este baile, y agradecidos por toda la gente que nos apoya. 32 años, ¿qué significa para ti que la banda Corsaria esté cumpliendo tantos años? Pues yo llevo en la organización tres años, pero para mí es lo más grande. He encontrado una familia en una organización, y felices por todos los momentos que he pasado al lado de mis amigos, hermanos, ¿qué digo amigos? Y pues aquí estamos, echándole ganas. Una felicitación a toda mi banda, a esta gran familia de la organización Corsarios, 32 aniversarios. ¡Venga, venga! ¡Ahí están las cámaras! ¡Ahí están las cámaras! Queremos felicitarme y despeciar a todos los Corsarios, el 32 aniversario, muchas felicidades, que se la pasen de super lujo. Un saludo Latin Chance a su gran amigo, los saluda la organización Corsarios. ¡A la gente del pueblo de San Juan de Aragón, felicidades, se comportaron a la altura! Buenas noches banda, estamos aquí en el aniversario de los Cóndor, 32 años, de todos los Corsarios, todos los Corsarios de Panteles Largos, con sonorámicos y sonido Pancho, y el 47 Cerrallón. Un mensaje para todos los Corsarios, desde la organización Corsarios. Nos vemos muy pronto, así que bendiciones a todos y hasta la próxima 32 aniversario Organización Corsarios, a través de las cámaras de Mixman Films.